¡Oh, no! O vuestras mujeres los dicen cuando son madres Veamos ¡Mira que te lo dije! Pues para irte con tus amigos no estás cansado, ¿eh? Tómate el zumo ya que se le van las vitaminas ¿Pero tú qué te crees? Que yo soy tu esclava Cualquier día cojo la puerta y me voy No me ven más el pelo ¡Cómo me quita la zapatilla te va a enterar! ¿Pero tú qué te crees? Que yo soy tu esclava Una no, te voy a comprar dos Pues si quema, sopla ¿Pero tú qué te crees? Que yo soy el banco de España Todas las madres os han dicho esas frases Y vosotros las habéis oído decir a vuestras mujeres Cuando son madres Seguro, seguro, seguro Es que no falla Son las frases míticas de una madre típica Por lo menos española Así que bueno Espero que os haya gustado este vídeo Y ya me despido Besitos para ellas Capones para ellos Chao Bye 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 Gracias.